¡Buenos días! Yo soy Alfero y estoy aquí con usastrotracks.com y el apica.net. Y estoy aquí a mostrarle a ustedes como hacer la mariposa, o the butterfly en inglés. Este trunco es casi la mitad de los dos que ya ha hecho. Es el órbito vertical y también el órbito horizontal. Más que el vertical y menos el horizontal, pero no importa. Es lo que se dice por el libro de truncos. Ok, mira. Este es como hacerlo. Es como así. Y esta es la manera como empezar a hacerlo. Es mejor para pensar que está haciendo un órbito vertical, pero está tirándolo por el derecho y la izquierda. No, derecha. Lo siento, no es derecho. Derecha. Derecha, izquierda. Bueno, empezar con el órbito normal, pero tirarlo por la derecha. Y cuando se jale, se lo tira por la izquierda. Y lo reverso para la derecha. Para que están haciendo derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Le parece que era como una canción de salsa, ¿no? Buena. Y eso es como hacer a la mariposa. Igual con los órbitos verticales, solo se mueve su muñeca, no más. Pero hay que, porque estás moviéndolo, moviéndolo a la dirección oposito, a la dirección opuesta de lo que los asturaks están. Y ya, por así, es más fácil para hacer, es más fácil para hacer la mariposa muy grande primero, y después, cuando tiene más control, se puede hacerlo más chiquito. Y así es, como hacer la mariposa. Bueno, muchas gracias por ver mi video, por el usastrojacks.com y el apclub.net. Espero que ustedes han aprendido algo. Recuerden hacer comentarios por el video y también ayudarme con mi gramática. Y por el usastrojacks.com y el apclub.net. Muchas gracias. Gracias. Gracias.